Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se enlace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, nuestra personalidad es un factor sumamente importante para lograr cada uno de nuestros propósitos en la vida, ya que las actitudes que tenemos frente a los problemas es lo que más hablará sobre nuestro desempeño. Es por eso que la manera en la que enfrentas las dificultades en la vida te convertirán en un hombre maduro y capaz, o en caso contrario, en un hombre débil y temeroso. Y lo segundo, por supuesto, no traerá nada positivo a tu vida. Existen muchas actitudes que te vuelven un hombre débil, y que te hacen parecer un hombre muy débil. ¿Sabes cuáles son? ¿Las tienes tú? ¿Cómo sabes? Quédate y averígualo. Te garantizamos que este video modificará tu vida si sigues sus consejos. 1. Dices sí a todo. Esto es muy común en la sociedad actual. Y esto, debido a que buscamos la aprobación de los demás y queremos quedar bien siempre. Pero debes saber que esto es un error, ya que cuando no aprendes a decir no, la gente comienza a faltarte al respeto, volviéndote, por supuesto, en un hombre débil. Comúnmente, esta actitud está asociada a los hombres que no tienen nada de poder, que les da igual el resultado de sus acciones y que no afectan a nadie con su decisión. Pero no importa el motivo. Siempre debes tener un motivo para dar una negativa. No importa el contexto. ¿Quieres más consejos? Dale like al video. Apoya el canal en Patreon o con un super like o compartiendo el video. Esto nos ayuda a vencer al algoritmo. Sigamos. 2. Quejarse. Debes saber que esta actitud es típica de algunas mujeres y hombres. Pero no por eso las estamos juzgando. Simplemente, estas personas suelen expresarse así. Pero en nuestra cultura, te guste o no, en un hombre, esta actitud es interpretada como debilidad. Quejarse no deja nada positivo en tu vida. Recuerda que el hombre es el sexo fuerte. Es por eso que jamás debes quejarte, ya que pierdes tu masculinidad. Para cambiar algo que no te gusta, debes luchar por ello, sin demostrar que te molesta. Recuerda que los verdaderos hombres no reaccionan, solo actúan. Recuérdalo, estilócrata. 3. No te gusta estar solo. Las personas siempre estamos rodeadas de personas. Pero para todo hay límites. Un hombre con personalidad fuerte suele andar solo por la vida, ya que no necesita la compañía de nadie para sentirse pleno. En cambio, un hombre débil no puede existir sin la compañía de otra persona, en especial de una pareja sentimental. Siente que si no tiene a alguien a su lado, no puede existir, volviéndolo dependiente. Así que ya lo sabes. Analiza bien el contexto del por qué estás con otra persona. 4. No se aleja. Haciendo secuencia al punto anterior, un hombre que está en una relación donde no es feliz, donde solo está por no sentirse solo o fracasado, no es más que un hombre débil. Y esto no solo aplica a las relaciones amorosas, sino a todo tipo de relaciones personales, incluyendo las laborales y las amistades. Para ser un hombre de verdad, debes tener el coraje de saber alejarte de una situación que no te gusta, que no te hace feliz, que incluso puede atentar contra tu dignidad. Recuerda que siempre, ante todo, debes aprender a respetarte y a darte tu lugar como persona. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.